En la cabeza ¿No te acuerdas donde dejé mis audífonos Bluetooth? No ¿No te los llevaste a la fiesta? Pues no, no Ah, no, sí, pero Ya está, viniste otra vez, creo Ah, sí, es cierto Entonces, no sé por qué no los ocupamos No, hombre Es que ahí es un hoyo negro Oye, no le digas así Es un hoyo de cuarto No No me refiero a eso Sino a tu cuarto ¿Qué no tiene, mi amor? Tiene todo, nada más que Desacomoló Hay una rata ¿Para qué quieres tener un hoyo de nada o qué? Muerta ¿Por qué no puedo más? No importa si me pago en otra vida Escucho cosas perrojosas, mujeres Creo que en el piso Espero que siga yendo al piso Ah, y hace rato Mi mamá me preguntó Que si le habías ganado a la cosa Con la que te estabas peleando Sí, sí, creo que sí Solo murió una vez Ah, la neta, no me acuerdo Creo que estabas en el casillo No, pero con Ashley ¿Buscas algo? Ay, canijo, ya me dio calar Y ya vamos a quitarnos el pescadito Porque no hace nada A ver, ¿qué te queda? Vamos al precio Pretexto ¡Protecto! ¡Sigamos! ¿Como cuántas horas llevarás jugo? ¡Ah, muy bien! Parece que quieres decirme algo. Tengo una pregunta, pero no creo que seas sincera. Raccoon City. Tras el incidente, el mundo cambió. Intenta salvar a uno y mueren cientos. Yo también cambié. ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado. Solo lo crees. Mi pregunta es... ¿Has cambiado, Aiden? ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Ya estamos. Relájate, guaperas. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Siempre igual. ¿Has hecho? No es un clan, no es ningún clan. No es un clan. Ya llegamos a la parte de los... Reus. O sea que ya casi le acabamos Ya voy a poderlo jugar sin grabar Y bien HD De hecho si hace ratito Lo puse todo lo máximo Y iba así solito Lo que le cuesta es grabarlo Es que estás chiquita Uh, nomás esta parte si le hicieron igualita Me avise que si se ve diferente Este tipo de piedras Que la del La del Far Cry Si Porque Bueno al menos La gran mayoría de esta piedra Si se ve como piedra Tiene como los hoyitos naturales De una piedra Lo que la otra se veía más falso Pero Si enfoques ciertos ángulos Si se sigue viendo Pero pues Es que también está Baja resolución Y baja mayo Oh Aquí un cambio más por eso Y ¿Será el brillo El que la hace ver como brillante O es el mismo juego? ¿Cómo que el brillo? Si el brillo Natural que le pusiste Para que veas mejor Me duele la espalda Los años No nos han sentado bien Supongo El brillo se ve brillante Te lo compro Casi todo Tengo una buena selección En oferta Forastero Esta es una magnum ¿La deberías de comprar? ¿Por qué no pruebas Una nueva arma Forastero? No sé Ni siquiera me alcanza Podría salvarte la vida Pero si Para un Bueno No me alcanza tampoco Pero tengo Que comprarla ¿Cómo se llama? Joyas o basura Gracias ¿Puedo servir? Maletín El más grande Ese sí Bienvenido Bienvenida Bienvenida Un buen negocio Jejeje Karen no me alcanza Vuelve cuando quieras Tanto que le robo A los poblerinos de aquí No me alcanza Para comprar No me alcanza Uy no Qué feo A veces se me olvida Que hay Modos sigilos Yo creí Que no te gustaba A veces No es como Que puedas decir Ay Ya no estoy No sé Que no sé Que estás Ahí Te vas a pegar Tu feo Si cierto Lo hicieron Lo hicieron igual Si me acuerdo De esas Ahí salía un señor Afroamericano Muy grande Si ahí está enfrente Si ahí está enfrente Nada más que No sé si lo pueda matar Como Como A los demás De hecho aquí puede romper Las lámparas Porque no puede Bueno no sé si Sigue haciendo igual En el medioquito Pero en el medioquito Si pasó Si me acuerdo Deberías darle Entonces los vas a hacer En sigiloso Va a llevar un poquito más de tiempo Pero Los dos Se hablan por sí Otros Menos muertes Por más Ay Ah ya sé Por acá Uy que lijo Uy mi huevo apenas Lista Si lo pago Que pelo Que pelo Que pelo Pero No sé si Se ve en que Ya está Claro Creo que no Se ve en que Ah no Si ya está Es que no parece Nada más allá No manches Es ese güey ¿Viste? No me dieron una vez Está potente Eso Pues No tenía También No Influye Poquito Oh Qué pelo Qué caras Qué caras Jeje, ya encontré mi pin ¿Dispavienta? Es que el güey no la habitaba Obviamente fue culpa de él Claro ¿Sabes? Una cosa... Ay, no te voy a convertirme Toma Gracias Y antes también había Este... De esos chancrosos tan gigantes ¿Cómo que tan gigantes? Es que hay unos a los que le sale la plaga Que son muy grandes La plaga Ajá Creo que sí, sí había Uy, yo creí que era No No ¡Viva! Sonido No 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay no! Se va tan suave ¡Ahhh! ¡Changos! No tengo balas en nada ¡Ay no veo lo que puedo hacer! ¡No me sirve! ¿Se supone que la pagué? ¡Nah hombre! ¡Qué hechos trampas! ¡El Resident me hizo trampas! ¡No! ¡Qué feo caso! ¡Ay hijo de su madre! ¿Qué necesitaré para no tener tanto perro calor? ¿Verdad que sí? ¡Ah! ¡Ya no voy a jugar a alguien! ¡No! ¡No lo vamos a ir! ¡No lo vamos a ir! ¡No! ¡No lo vamos a ir! ¡No! ¡No lo vamos a ir! ¡Ahí está! ¡No lo vamos a ir! ¡Ay vamos a ir! ¡Cuándo! ¡Ahhh! Y antes no había esos máquinos ¿no? ¡Con los rayitos! ¡Oh oh! Oh, no. 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 Oh, no.